No es necesario bañar a los bebés todos los días, sobre todo bebés recién nacidos. Los bebés están limpios y lo único que necesitan es un poco de agua caliente y unas gotas de aceite para hidratarse. Hay bebés que les encanta el baño, les relaja y hay otros que les estresa. Si es el caso de vuestro bebé, no lo hagáis todos los días, hacerlo cada dos o tres días. No es lo mismo un bebé recién nacido que un bebé que ya tiene meses, que gatea, que se ensucia. Ahí sí que suele ser necesario bañarles todos los días, pero distinguir. No hace falta que sea una hora determinada y que el baño siempre sea un momento de juego y agradable para vosotros.